Música Con esto me recibe el señor Un saludo de apretón aunque tiene manos cansadas Trabajar sale es audicio, al bañir su buen oficio Y muy dura sé que fueron sus jornadas Ahí te va querido abuelo tu canción Ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada lo refleja y este hijo para la oreja Que en la vida siempre pongas abusador Y que tienes que a la pizca de algodón Me llevabas para mí era una emoción Y ojalá hubieras quedado borrito Y escucharte tararear una canción y verte pegando la ríos Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me acordaras el viejo de tu bicicleta Y saltar arriba de pura barriga Y escucharle bastantes historietas El viejo que me cargaba entre sus brazos Se lo tiene con pretensia Abuelo no te preocupes por favor Mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas Fue tu fruto cosechado Y mi tío que mi respeto se ha ganado Debo estar su bebé y yo te quiero ver Que su nieto de a tus nietos Son todo el que se le arrima Que a la gente se volvina Lo que canto y lo que digo Abuelito siempre quédate conmigo Y que tiendes a la pista de algodón Me llevabas para vivir una emoción Y ojalá me hubiera quedado más rico Pero ya te canalear la canción Y verte pegando labios Ser tu nieto es la aventura más perfecta Aunque a veces me arrogaras Ser viejo en tu bicicleta Y saltar arriba de pura barriga Y escuchar las líneas tantas y rellenas Y el viejo que recargaba entre sus brazos Se lo tiene competencia